Música Muy buenas chicos, muy buenas chicas Bienvenidos a un nuevo video mas Soy Faki Charmander y todos aquí chicos en un nuevo video En este nuevo video vamos a hablar Sobre todo, sobre el gameplay Presentado en L3 de Nintendo De Pokemon Sol y Luna, pudimos ver Para aparecer los primeros pasos, al menos La primera ruta, los dos primeros Entrenadores, además de la Primera batalla contra el rival Algo que ya nos desvela muchas cosas Y os voy a contar todos Esos pedacitos, os voy a ir Diciendo todo lo que han presentado nuevo Lo que se sabía de antes Y lo que hemos concluido Viendo ciertas cosas, las cuales Nos las han dejado ahí, por decir Bueno, vamos a ver que Que podéis llegar a pensar sobre ello Así que chicos, vamos a empezar, desde que empezamos En la primera ruta, y vamos a seguir Hacia delante, así que chicos ¡Comenzamos! Bueno, en el principio del gameplay Que nos enseñaron en el L3, pudimos Directamente aparecer en nuestra casa Algo que, oye, es importante saber la música De nuestra casa, como va a ser Y oye, ver el personaje en movimiento Ya no solo en vídeos, sino también En una especie como de gameplay Jugando en el momento Algo que nos sirve, pues, para observar un poco La casa así, un poco de rapidez y demás Podemos observar, pues, que todo es como siempre Que es interactivo Tenemos nuestra cama, nuestra propia habitación Algo que debo destacar Y la casa parece bastante grande Puede ser la primera casa Que tenga dobles habitaciones Y demás, además de que encima de la mesa Un nuevo detalle que tenemos ahí Es que os he enseñado el mapa de Alola O por lo menos el mapa de la isla En la cual empezamos Así que, bueno, tenemos a nuestra madre Y el Meowth de nuestra madre La cual, según he estado viendo por internet Tiene cierta relación con Shanna O eso es una teoría que he estado leyendo La casa, como podemos ver, es bastante grande Ahora en que el personaje salga hacia afuera Veremos que es gigantesca O sea, parece realmente una casa hawaiana Hasta con garaje O sea, tenemos garaje Ojo al dato, ¿vale? Vale, en este nuevo gameplay, chicos Como podemos ver, pues, podemos subir por ahí arriba Y demás Algo que es bastante, a mi parecer, importante Y que cabe destacar Que, coño, también mucho El motivo de la ruta 1 está muy chulo El cómo se mete a las hierbas Está bastante chulo A mí, sinceramente, me está enamorando este juego Solo para empezar Mirad, mirad, mirad cómo se mete ahí la hierba O sea, ojo Se mete en plan O sea, estira los brazos en plan Ojo, me tengo que apartar, chicos Y en la primera batalla De este juego Pudimos observar ya las primeras cosas curiosas Una nueva animación Al entrar en batalla Preciosa Y unos modelos totalmente renovados Junto a nuevos Pokémon Ahí tenemos a Bobilio Tenemos el inicial de agua De Pokémon Sol y Luna Y por primera vez Vemos el HUD De la pantalla de abajo De Pokémon Sol y Luna En la cual sale a la izquierda El Pokémon y la bolsa Abajo El botón de huir Y a la derecha El botón de lucha Además de tener los dos Pokémon En medio de la pantalla Esto, chicos Os lo voy a explicar Estos dos Estos dos Pokémon En medio de la pantalla de abajo Significan Una cosa muy interesante En ella Podremos ver Si estos Pokémon Han sido aumentadas O bajadas Sus estadísticas Así que no necesitaremos Siempre estar con una libretita A la par que juguemos competitivo Para saber realmente Si hemos bajado O subido la estadística A nuestro Pokémon O al Pokémon contrario Además de que Una cosa Que está en parte bien Y en parte mal Es en el apartado de lucha Ahora lo veremos Cuando en el directo lo den Digamos que Salen los ataques Y sale Si es efectivo O no es efectivo Contra ese Pokémon Os explico chicos Si por ejemplo El ataque pistola de agua Es muy efectivo Contra un Pokémon Tipo fuego Por naturaleza normal Llegamos a saber Que es así Pero si le damos a lucha Y le damos a luchar Y le daríamos a pistola de agua Nos sale super efectivo O sea nos saldría Que es super efectivo Algo que cabe destacar Que es en parte bueno Y en parte malo Porque aquellas personas Que jugamos Que llevamos jugando Pokémon Desde los primeros juegos Yo me sentiría insultado Y me siento insultado Porque es en plan Oye mira Creemos que sois tontos Y os damos esto tal cual Pero claro Luego empiezas a recapacitar Y dices a ver Muchas generaciones Están empezando a jugar Pokémon ahora Y realmente muchas no saben Cómo se juega Pokémon Entonces Me parece totalmente correcto Que pongan esto Para aquellos novatos Pero que por favor Se pueda desactivar Al iniciar el juego En las opciones Del mismo modo que existe El texto rápido O quitar las animaciones de batalla O todo esto Que por favor Añadan A ser posible Esa pequeña opción La opción De poder poner Que eso Que lo de poner A ver si es súper efectivo Y demás Lo quiten Lo de bajada de estadísticas Me parece correcto Porque eso al final Es de cabeza Tenías que estar acordando O puedes escribirlo Pero los tipos Por así decirlo Es algo que sí que tendrías Que saber un poquito más de memoria Puedes dudar con alguno No veo Algo malo en esto Para aquellos que empiecen Pero aquellos que llevamos Mucho tiempo jugando Pokémon Me parece incluso hasta insultivo Me parece que nos está insultando Diciendo en plan Sois tontos Y os damos esto Más fácil Además de todo lo comentado Ya anteriormente Tenemos una nueva animación De captura Algo que quieras o no Pues le da Un gran caché A este nuevo juego Una nueva ¡Pum! Y encima La música de Cuando has capturado Un Pokémon Es igual que la de Susi Pero remasterizada Como hawaiana Seguramente En este fragmento de vídeo Intentaré ponerosla No prometo nada Porque solamente Salgan la voz de los japos Y me parece horrible Cuando pasan estas cosas Vale chicos Pues lo siguiente El personaje sigue Andando por la ruta Según hemos visto Y además Claro Nos enseñaron a Ladybug Al principio del streaming Y luego pues Nos enseñaron más Pokémon Así que directamente Vamos a saltar a la parte En la que salen nuevos Pokémon Y vamos a empezar A hablar sobre ellos Uno de los nuevos Pokémon Que pudimos observar En el nuevo gameplay De Pokémon Soy Luna Es Yungos Un Pokémon totalmente nuevo De la región de Alola Que según su descripción lee No es originario de Alola Sino que lo trajeron De otra región Para que matase Pues especies O asesinase O voloveros Controlase Otro tipo de especies De Pokémon Como podemos ver Yungos Parece una especie Como de comadreja Topo Una mezcla muy rara La verdad es que la cara Es increíble Sinceramente Y podemos ver Por lo mismo de antes Chicos Los dos Pokémon El tema de las estadísticas Lo de los ataques Y lo de siempre Hay que decir Que este nuevo Pokémon Aún no se sabe Ni su número Ni su nada Porque los listos De Nintendo A la que el capturó A ese Pokémon Nos pusieron una pieza Foto de la Rotondex En mitad de la pantalla Y no pudimos ver nada Por lo cual No sabemos Si este Pokémon Tiene o no ¿Vale? Voy a ser sinceros No sabemos Si tiene o no Más evoluciones ¿Vale? Porque como no Nos las enseñaron Pues También se me parece Mucho a la A la rata esta Que tuvo ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo De esta serie Madre mía Bueno da igual La serie Si me acuerdo Por la otra pantalla Y ya está Que imposible Ahora me he acordado Vale pues Después de capturar Este Pokémon Salió A un otro Nuevo Pokémon más Así que vamos a ir a por él Y os lo enseño Otro nuevo Pokémon Que pudimos observar En este mismo Live gameplay Pudimos observar El nuevo pajarito Que habíamos visto A Pikipek Por fin podemos ver A este pájaro Que se vio Fue el primer Pokémon De sol y luna Que pudimos ver Que lo estaban modelando En aquel primer trailer Aquí directamente Ya va muy a fuego A por él Y hay que decir Que es un Pokémon A mí personalmente Los fanarts Que hicieron en su día Acertaron Lo que no está escrito O sea No he visto Acertar un fanart De manera tan burda Os lo prometo Nunca había visto Acertar de esta manera O sea No os podéis imaginar Lo que han llegado A acertar con este O sea Sinceramente Yo sigo flipando aún Porque Pikipek Me parece un Pokémon precioso A ser sinceros Me parece un Pokémon precioso Y de verdad Espero que tenga Una tercera evolución Que merezca mucho la pena Ya que he estado leyendo por ahí Que perfectamente Este Pokémon puede Ser el nuevo Tylonflame De séptima generación O sea A mí me parece precioso Algo que tiene un error aquí El japonés A la hora de jugar Es que le dejan La popilio reventado Eso sí Podemos ver la nueva animación De recoger los Pokémon Que lanza el rayo Por primera vez Pasa esto También es verdad Es porque tenemos al entrenador Dentro de la batalla Y puede realizar esta animación Saca otro Pokémon Y ahí directamente Tira la Pokéball Para capturarlo Ya que seguramente En esta room Que estarían utilizando Para jugarlo Seguramente Pero estoy 100% seguro Que tendrían Bueno Estarían utilizando Alguna room Con un 100% De capturabilidad Para poder saltar Estos tipos de problemas Aquí pudimos ver El nuevo Pokémon capturado A Pikipek Y esta vez Chicos Sí que nos dejan La Pokédex Por lo que pudimos saber Que tenía dos evoluciones más La del medio Y la final Claramente Otra cosilla Voy a destacar Me gusta mucho El nuevo diseño De estos dos Por lo menos Del Pikipek Que me gustó muchísimo Del nuevo Pokémon Bicho No enseñaron nada Pero seguramente Al final del vídeo Os ponga un poco El sepeajo del trailer Para que lo veáis Aquí vemos a Pikipek Que es el Pokémon 10 O sea No está mal Y tiene tres evoluciones Algo que me mola bastante Vamos a saltar ya Con un plato muy fuerte Que son las batallas Contra entrenadores Algo que realmente Estábamos deseando Ver muy fuertemente Y sí chicos No solo en los entrenadores Más fuertes O más curiosos En todos Va a estar el modelo 3D Incluido dentro de la batalla Como podemos ver Tenemos ahí a la chica Pues sacando un Caterpie Nada más Pero podemos ver Que ese modelaje 3D También se presenta En batalla En ambos entrenadores Una cosa que me hizo Mucha gracia Es que ambos entrenadores A la que están luchando Y varía un poco la cámara Podemos ver Como se quedan en plan Pensando en plan ¿Y qué le puedo hacer A este Pokémon? O sea Me gustó mucho ese detalle Porque coño Está bastante chulo Sinceramente A mí Sol y Luna Me está enamorando Me está hypeando Y espero chicos Que no dentro de mucho Os pueda traer una sorpresa Sobre esto Porque de verdad Es que Es que Sol y Luna Sol y Luna Es que Sol y Luna Es Sol y Luna Chicos Me está encantando La banda sonora No me parece tan acertada Yo pensaba Yo pensaba que iba a ser Más rítmica Más 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 hawaiana Por así decirlo Pero bueno Sinceramente A mí no me está decepcionando El Zama Mira, mira, mira Es que así va Hace en plan Como es que señala En plan Venga Gartelby Placaja Por ese Por ese popilio Madre mía chicos Me parece Os lo juro Que este juego Va a reventar en ventas O sea Va a ser un juegazo Pero estoy enseñando Todos los pequeños detalles Que la gente pues Al ver el gameplay No se centró Porque está hypeadísima Pero yo sé que me estoy dedicando A enseñaros Además de esta entrenadora Pudimos conseguir A otro nuevo entrenador Que había más adelante Que era el típico El típico joven Niño rata Que suerte y gracias No tenía un rata Claramente Y hoy podemos verle Contra el preescolar Oliver Que me gustan mucho Los modelos De verdad Me encantan Y nos saca a Yungos Chicos Nos saca a Yungos El Pokémon nuevo De Sol y Luna Hay que decir Que parece ser El nuevo Shigsagun De este juego Ya que el Puchina Era el Pokémon Ikiwaki Algo así se llamaba Era el nuevo El nuevo Shigsagun Y aquí podemos ver A Yungos Chicos El nuevo Pokémon De séptima generación Que a ver Así a primera evolución No parece muy Muy ñe Pero a mi sinceramente Me parece bastante 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 Curioso A ser sinceros Chicos Me parece bastante curioso Contra este entrenador Pues bueno Hace el tema del gruñido Para que veamos Mira Creo que va a ser la primera parte De la cual vamos a ver Lo del tema de las estadísticas Vale Vais a ver que al Popitlio Si os fijáis Ahora va a coger Y si os fijáis Le va a dar Y va a decir Y va a tener el ataque Bajado ¿Por qué? Porque le he hecho Lo que viene siendo Cruñido Vale Chicos Pues después de este combate Ya pasaríamos directamente Al combate Contra el rival Ya que la parte de historia No la quiero poner No me parece Correcta Y mientras el combate Os explicaré Algo de lo que dicen En esa historia Y lo que podría Desembocar En algo Muy pero que Muy interesante Vale Como podemos observar Aquí tenemos La batalla Contra nuestro rival How Por lo menos así Se llama en inglés Como podemos observar Tiene dos Pokémon En la primera batalla Un Pichu Que no sé si será Porque realmente Llevamos a Popitlio Y para poder Scaltear a este Pokémon O es que realmente Llevará un Pichu Más otro Pokémon Como podemos observar Las batallas Están preciosas Los escenarios Son geniales Esta imagen de batalla Ya la habíamos visto Anteriormente Habíamos visto esta imagen En En Pokenchi Estirando los HUD En japonés Que encima me acuerdo yo Que esa imagen Os la subí Y aún había muchas cosas Que no habían hecho Por ejemplo El trazo ese de la pintura No estaba ni hecho Ahora le han metido de nuevo La verdad es que me parece precioso Como podemos ver Ambos tienen las estadísticas cambiadas Y el Japo va a enseñar Lo que tenemos Tanto nosotros El ataque bajado Bueno nosotros tenemos La defensa bajada Y el Pichu Tiene el ataque bajado Hay que decir que el tío Se arriesgó muchísimo Dejando a Popitlio Contra Pichu No se que se le pasaría Por la cabeza Pero en este combate Contra este Contra nuestro rival Podemos observar Varias cosas Entre ellas Una muy pero que muy importante Os explico chicos Os pongo en canción Este rival No va a tener un Pokémon Que nos va a countear Es decir Va a llevar el inicial Que a nosotros nos beneficia Es decir Va a llevar a Littlen En vez de a Rowlet Lo que nos hará Que Popitlio O los iniciales Que siempre digamos Tienen peor desventaja En tipos En muchos sitios Ahora si que tengan Ventaja de tipo A la hora De ser usados Es una manera De explicarlo Una manera De enseñaroslo Ya que es muy curioso Todo esto Así que Bueno Aquí como ven Nos hacen muchos ataques Y os voy a comentar Lo que hablaban De la historia Hablan como De cuatro guardianes Es decir Y si os contamos Las islas Hay cuatro islas Por lo cual Igual no hay medallas Esto es una teoría Loca Pero loca Esto es algo Que estuve leyendo Por internet Hace una hora Que decían Pues igual no hay medallas Si tenemos que luchar Contra los guardianes De las islas A ver Serían cuatro medallas No me mola Sería una historia cortísima O sea Cuatro medallas Te las comes En dos horas Si andas un poco rápido Entonces chicos Seguramente Que los cuatro guardianes Sean cuatro pokémons Importantes Además de Solgaleo y Luna Ala Siempre hay como Tres perros Tres no se que Tres no se cual Pues esta vez Habrá cuatro no se cual Que aún no se sabrán Que serán Pero habrá cuatro Los cuales pues harán Que Que coño Que Sol y Luna Hagan una diferencia Que hagan que sea Un antes Y un después Porque de verdad chicos Sol y Luna Los gráficos Que están sacando Si no hacen ningún Don't Great Va a ser precioso Y os voy a enseñar Una cosa curiosa Si os fijáis Popitlio aprende Disarming Boys Os explico chicos Disarming Boys Es un ataque tipo Hada Esto quiere decir Que Popitlio Será tipo Hada O sea Nos la acaban de dar Vendido Nos la acaban de dar Y podemos ver también chicos Lo del super efective Que hace con tal Lidenle de pistola agua Y si os fijáis El disarming boys Te dicen No es efectivo O sea no lo hagas No le vas a hacer nada Es lo que os quiero decir chicos Es muy fácil Esto del tema de los tipos Porque ahora es fácil de pensar Pero no me mola tanto Como realmente yo quisiera Hacerlo Lo siguiente chicos Es lo que os he comentado Tiene toda la pinta De que Popitlio Va a ser tipo Hada Además de que habrá Cuatro guardianes En cada isla Esto puede ser Muy 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 curioso De cara En adelante O sea puede ser Algo muy curioso Y os voy a explicar También una cosa Que se enseñó También aquí Pero voy a omitirla Que es el Battle Royale Que van a ser los FFAs Por fin chicos Vamos a tener los FFAs En Pokémon Sol y Luna Algo que no habíamos visto nunca Pero que chicos Creo que realmente Puede ser bastante Pero bastante interesante Así que chicos Después de esto Vamos a saltar Con el game Con el trailer Que sacaron De Pokémon Sol y Luna De los nuevos Pokémon Y así os enseñó También el nuevo Pokémon Así que bueno chicos Vamos a pasar Con ese trailer Además de todo lo que habíamos visto Chicos Tenemos aquí a Grubin Un nuevo Pokémon Tipo Tipo Bicho Que va a tener la habilidad Swarm Y que podemos ver Que es un bicho No sé Gracioso Sinceramente Parece un tipo Como de lombriz Extraña Además chicos De que también Os voy a enseñar El tema de Maguerna Ya que por fin Lo han enseñado En gameplay Algo que quería enseñaros Y su habilidad Es muy curiosa Es como Oye tengo amor Contra mis Pokémon ¿Sabes? Mira fijaros Aquí terminan Contra Eevee Y Maguerna Se le activa El Soul Heart Y se le sube El ataque Y hace su Cañón De flores Que esto me ha sonado Muy Digimon Pero me ha encantado Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este nuevo Toda esta información Sobre el nuevo trailer Aquí tenemos también El tema del Battle Royale Ya que aparece en este trailer Os lo voy a enseñar Y digamos Que también presenta La personalización De personajes Ahí tenemos Que hay cuatro personajes Distintos Ya tendríamos Los dos normales Más dos editados Algo que hace Que si chicos En Pokémon Sol y Luna Habrá personalización De personajes Loco Os voy a explicar Cómo funciona El tema del Battle Royale Chicos Funciona El primero que caiga ¿Vale? El primero que caiga Pierde El resto pierde Y gana El primero que mate Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este nuevo vídeo De Pokémon Sol y Luna Espero veros En otro nuevo vídeo más Un saludo gente Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto